No tuvimos ninguna explicación, verdad, más que se aducía que el contrato se había dado por terminado, pero en todo el razonamiento jurídico que hace tanto la sala como la PDDH, les indica que teníamos derechos laborales, teníamos derecho a nuestra estabilidad, y eso no depende de si me cae bien o me cae mal una persona, por eso se llaman derechos humanos, son inherentes a todas las personas, así que eso es lo que estamos exigiendo, verdad, que se cumplan y se respeten nuestros derechos.